Hola amigos y bienvenidos a este... Espera un minuto... ¡Fuera de aquí! Ahí sí, bienvenidos a este clásico y tradicional muestra de regalos de mi cumpleaños de este año 2020 en donde hoy cumplimos ya 24 años Muy bien, como ya es una tradición vamos a mostrar todos los regalos de mi cumpleaños de parte de nuestras familias con un acto de magia y partimos con esto ¡Tarán! Esto precisamente es la camisa caribeña y corresponde a Rodrigo y Estefanía Así que muchísimas gracias por este gran regalo caribeño Ahora nos vamos un poquito más abajo porque el siguiente regalo corresponde a Nayere, Ignacio y el Zafiro Y es precisamente el Chor de color amarillo mostaza Casi parecido a las que tengo los pantalones del mismo color Pero no es el único regalo, hay dos más Este siguiente es precisamente el pantalón tipo fuso Perfecto para andar en taller de yoga, este año si Dios quiere, ¿eh? Y el tercer y último es esto ¡Vuala! Oye, con esta camisa y con este traje de baño concuerda muy bien con el caribe, ¿eh? Este es el traje de baño también con diseño hawaiano Pero lamentablemente este traje de baño me queda muy grande, así que este va a ser reemplazada en algún momento Pero por lo menos le damos las gracias a la Nayere, Ignacio y Zafiro por este triple regalo Y ahora volvamos a nuestra vestimenta tradicional ¡La Rosalía! ¡Vuala! Y sigamos con el resto de los regalos de mi cumpleaños de este año 2020 Vamos a la mesa Muy bien, ya estamos en la mesa para mostrar los regalos restantes Partiendo primero con la Leslie y el Néstor Hacemos así Y la Leslie y el Néstor me regaló esto Es precisamente la carcasa de buceo para la GoPro Hero 8 Vamos a hacer entrar a la 1, a las 2 y a las... ¡Vuala! Así se ve la GoPro Hero 8 dentro de esta carcasa de buceo para sumergir más allá de 10 metros Así que muchísimas gracias a Leslie y Néstor por esta carcasa de buceo que ahora estoy 100% más tranquilo El siguiente regalo que viene a continuación corresponde a la Nona y el Igor Y me parece que me acaban de regalar una ración de ropas El primero es este Una camisa más un calcetín Este viene siendo una pijama pero de manga corta y con chor para la época de verano, obviamente Viene siendo un pack de calcetines por tres pares Más calcetines de nuevo por tres pares Y que es precisamente un pack de tres boxers Así que muchísimas gracias a la Nona y el Igor por esta ración de ropas Ahora el siguiente regalo corresponde a mi padre Groot Grande A la 1, a las 2 y a las 3 ¡Vuala! Es precisamente un telescopio pero no es un telescopio cualquiera Sino que es un telescopio para colocarles a la cámara de tu celular Así es, tenemos algo muy interesante y es que es un telescopio pero para las monturas del teléfono Como lo están viendo ahora en pantalla Así que muchísimas gracias Grand Groot por este sorpresivo accesorio Vamos ahora con el turno de mi gran amigo El Toro Y para eso ha venido desde el país de Free Firelandia para traer estos triples regalos El primero es este Bueno, me regalaron unas Donuts Coco Crunch Pero son dos más Vamos con la segunda ¿Y en qué está pensando El Toro? ¿Me piensa May comer? Me regalaron una rayita Pero yo estoy seguro que la tercera es la vencida Vamos, toda la energía para ver que me regaló el Seba en mi cumpleaños de este 2020 Y es esto ¡No te la puedo creer! Es precisamente la taza con el logo de NBC Televisión Chile Así es, tengo ahora la segunda taza de mi canal Pero esta vez con motivo del onceavo aniversario de mi canal Así que muchísimas gracias al Toro ¡Salute! Ahora, el penúltimo regalo que viene a continuación Corresponde a la Carola y el Nelson Y para eso está ¡Huala! ¡Ha llegado carta! ¿Y qué será? ¡Ah! Es precisamente la entrada para jugar al bowling Y con cuatro personas y con una hora de juego Así que muchísimas gracias por lo menos este gran regalo para entretener un buen rato Hace mucho tiempo que no he jugado bowling Muy bien amigos, ha llegado el gran momento Señor director, pone música de tensión Parece que este año toca la tensión más grande que me ha tocado mi cumpleaños de este 2020 ¡Me voy a ponerme de pie! Porque lo que viene ahora es el último regalo de mi cumpleaños Y corresponde nuevamente al gran Groot Veamos, ¿Quién me regalo mi padre en mi cumpleaños de este año 2020? ¡Pau! 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 Pero, ¿Qué rayos es esto? A ver... ¡No, no, 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 no! ¡Pau! ¡Ahora sí! ¡Pau! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, vamos a mantener la calma Con todos estos movimientos ya sabrán cuál es ¡Mire hacia abajo! ¡Me acaban de regalar unas hoverboard! ¡Así es amigos! Este juguete que tanto he estado esperando durante mucho tiempo Por fin ya la tengo en mi poder Así que muchísimas gracias Groot Grandes por este increíble regalo ¡Eh, jale! ¡Eh, eh, alto, alto, alto! ¡Alto! Ahí están entonces todos los regalos de mi cumpleaños de este año 2020 Y una vez más voy a agradecer a toda mi familia por haberme sorprendido una vez más con todos estos regalos Pero me da la sensación de que algo me falta Sí, nos falta de Yerixa, Cristian y Alonso Que lamentablemente mi regalo va a llegar en dos semanas Pero por lo menos se le agradece mucho por haber estado conmigo en mi cumpleaños toda esta jornada Y a ustedes, gracias por acompañarme hasta el final Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!